Pero esa organización no estaba ejerciendo, no estaba vigente, estaba solo como para espacios políticos, no había ni una reunión, nada. Entonces nosotros íbamos a retomar esa organización y fortalecer esa, como ya está constando aquí en el MIG. Pero el problema que encontramos es que en el SRI tiene problemas, hay una deuda como casi 3 mil dólares, que no han hecho las declaraciones. Entonces no podemos asumir una organización con problemas. Entonces mejor hemos decidido hacer una nueva organización y ya somos parte de acá del MIG. Desde inicio que creamos la comunidad del Tigre, estamos participando acá en el MIG. Entonces ahora lo que queremos hacer es legalizar esa organización a nivel del cantón. Y mañana tenemos una asamblea a nivel del cantonal y con los recintos y comunidades que lleguen mañana, se inicia a legalizar muy pronto la organización. Ya se tiene el nombre visto, que ahora va a ser FCI, y que quiere decir Esfuerza Campesina Intercultural de la Maná. ¿Cuál es el objetivo de la creación de esta organización? Bueno, el objetivo es de que no podemos quedar ahí solo con una comunidad, no es suficiente a nivel del cantón. Hay bastantes cosas. Viene muchos compañeros, compañeras que han venido a la comunidad queriendo ingresar en la comunidad del Tigre. Ahí será porque hay algunos muchos problemas, incluso la organización de mujeres tiene muchas dificultades, hay mucho machismo, violación. De todo tienen problemas. Entonces por eso es que como hubo la justicia indígena en la comunidad del Tigre, hay bastante credibilidad en la comunidad, hay bastante respeto y se ha hecho respetar incluso al cuatrerismo. No, esto ya venimos haciendo como, ya va a ser un año que iniciamos a hacer las reuniones, hicimos un recorrido a todos los recintos, a las comunidades, explicándoles de que, como para qué, por qué queremos organizarnos, de que no es solo la comunidad del Tigre, sino tenemos aquí mismo a fortalecer la comunidad, fortalecer la organización que tienen ellos y por qué vamos a estar todos solo esperando del Tigre. Sí, entonces ahí es lo que ya animaron y ahí ya hubo estado legalizado, sino es que el problema es que entramos a la época de campaña electoral, ahí hubo una confusión entre la organización y el asunto político. Entonces nos decimos en una reunión, dejamos de que termine la campaña electoral, luego asumimos con toda la responsabilidad que lo estamos haciendo. Por eso es que ya el día de mañana tenemos otra asamblea en Huazaganda, mañana ojalá tenemos registrado en la última reunión que llegaron 22 presidentes de recintos y comunidades, ojalá mañana lleguen con eso o con los que se estén, el día de mañana ya inicia el trámite ya para legalizar la organización. Allá el objetivo más, lo que hay problemas que tenemos allá, lo que necesitan las comunidades de recintos son la vialidad. Así arreglemos cada semana o cada mes, el problema es el invierno, incluso ahorita azota mucho, entonces daña muy rápido. Entonces el problema lo que tenemos allá es de vialidad y ahora hemos analizado en la última reunión que nos está ya a punto de llegar, ya está casi llegando en Pucayaco, en la maná ya está, es de la inseguridad, que es demasiado, incluso ya hubo hasta muertes en la maná, entonces eso sí nos preocupa. Incluso mañana vamos a tratar, igual allá tenemos el problema de la minería, que está concesionado todos nuestros bosques donde están las fuentes del agua, entonces nosotros vamos a organizarnos para defender la minería antes que se enche. Entonces vamos a tratar asuntos de la minería, asuntos de la seguridad y luego ya dar definitivamente la legalización de la organización con las comunidades que estemos. Bueno, allá también hemos hecho una organización de mujeres, además de la comunidad del Tigre, en la misma comunidad, donde hay más participación de las mujeres. ¿Yo por qué digo eso? Porque las mujeres están más maltratadas todavía allá, hay mucho machismo, con lo que allá en el subtrópico no es como acá en la sierra, de que acá por lo menos se casan, por lo menos si quieren civil, hay más respeto. Allá es solo una unión, entonces cuando tienen un poco de problema, ese rato se botan y se van, entonces hay abandono de los niños, hay muchos niños huérfanos, hay muchas madres con muchos hijos, madres solteras, eso viene haciendo problema, hay mucha dificultad en las madres solteras con tantos hijos. Entonces por eso es que acogieron a la organización de mujeres, hay ahorita 92 mujeres que están legalizadas ya hace un año en la comunidad del Tigre, pero quieren entrar más, entonces nosotros estamos tratando de fortalecer y organizar en cada recinto, por ejemplo ahorita en San Pedro, en San José, allá atrás de la maná, vía Apangua, ahí estamos también ya creando una organización de mujeres para que ahí agrupen otra organización y ellas sean cuales, unifiquemos y hagamos una sola a nivel del cantón.